¿Qué es el problema de la vivienda? Cuando hablamos del problema de la vivienda estamos hablando en realidad de un conjunto de problemas. Es un mercado complejo donde está la idea del acceso a la propiedad, pero también hay mercados vinculados con los alquileres y con las formas en que estos alquileres son regulados. Y también hay que tener en cuenta que hay toda una serie de cambios sociales, por ejemplo la reducción del tamaño de las familias, la mayor cantidad de hogares unipersonales, que se llaman así, que dan cuenta de necesidades diferentes. Y quizá ese mercado y esa forma de encarar los problemas habitacionales todavía no ha tenido en cuenta ese conjunto de necesidades nuevas. Desde una reducción del tamaño de la familia hasta cómo la conformación de nuevos hogares por nuevas uniones de parejas en las distintas formas de familias que tenemos actualmente, tienen necesidades particulares para acceder a un bien que es básico para el desarrollo de la vida personal y de la vida social como es la vivienda. ¿Qué disponibilidad de espacios verdes, que es un componente central de la calidad de vida urbana, tenemos? Me parece que hay importantes presiones de los vecinos para tratar de defender y ampliar esos espacios verdes cada vez que hay alguna tierra en disputa por diferentes presiones para su utilización. Que hoy son muchas, ¿no? Sí, son muchas. Hay muchos ejemplos en muchos contextos diferentes de disputas por la apropiación y el uso de ciertas tierras y en las que creemos nosotros al menos que tiene que primar un interés social amplio, no el interés especulativo de algunos pocos que se beneficiarían con ese uso de la tierra pública. Que la academia salga de ese muro y se encuentre con ese mundo que hay por fuera de la universidad, por fuera del ámbito académico, que a veces a nosotros nos gusta mucho aprovechar todas esas oportunidades de ese intercambio, ¿no? Nuestros docentes, nuestros investigadores hacen siempre un circuito entre la academia y fuera de la academia, tienen ejercicios profesionales por fuera de la universidad y también en la universidad. Y esta me parece que es una oportunidad bien interesante de enriquecerse mutuamente, ¿no? Es decir, los que dictan los seminarios, pero también de ese público más amplio que a veces rompe esa grieta a que a nosotros no nos interesa, que en nuestra carrera especialmente intenta permanentemente trascender. Gracias por ver el video.